Tras visitar Spes, prosigo la ruta. En toda la travesía he pinchado una decena de veces, en esta ocasión ambas ruedas. Tras su arreglo, continúo el camino, ofreciéndome el paisaje a maravillosas panorámicas, haciendo disfrutar aún más el camino. El descenso a Seira es tremendamente agotador, con largos tramos pedregosos que me desgastan físicamente. El cañón de Añizclo forma parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El largo e impresionante cortado que forma el cañón es producto de la erosión del agua, por donde me adentro desde sus recóndidas profundidades hacia la majestuosa Sierra de Cutas. Desde el verdor y la exuberancia vegetal de las partes más bajas, paso al reseco ambiente de esta alta montaña, siempre por un camino en muy buen estado. Desde el mirador disfruto de las magníficas vistas del Valle de Ordesa, sus verticales paredes y las altas cumbres que lo rodean, haciendo sin duda que me encuentre en la etapa reina de toda la travesía. 2000 metros de altitud y una panorámica que quedará grabada en mi retina para siempre. La grandiosidad del paisaje me ha hecho perder la noción del tiempo. Cae el sol y me veo obligado a descender hacia Sarvisé, donde pernoctaré. Tras el merecido descanso y puesta a punto de la bici, prosigo camino de Anso. Típicas de Anso son sus chimeneas cónicas altoaragonesas, que pueblan los tejados, preservando el frío invierno anzotano a sus lugareños. Recorrida sus calles empedradas y visitada la plaza del ayuntamiento, paro en este agujador rincón a descansar. Ya recuperado, prosigo por la cuenca del río Veral hacia Zuriza, custodiado en todo momento por la majestuosa Sierra de Álamo. Dejando atrás las praderas del Valle de Zuriza, abandono el Pirineo Aragonés, y a través del puerto de los Navarros entro en el Pirineo Navarro. Desciendo por el Valle de Belabarce, y a través de Isaba y el puerto de Laza, llego a la selva de Irati. Irati es una de las mayores extensiones forestales de la Europa Meridional, que recorre los valles de Aezcoa y Salazar, en pleno corazón de la Navarra más húmeda. Está plagado de hayas, robles y abedules, que han hecho de Irati un lugar de singular belleza, que conserva lugares absolutamente vírgenes. Me despido de este hermoso enclave, continuando ruta hacia Burguete, siendo únicos testigos de mi paso por estas tierras, caballos, ciervos y el ganado vacuno. Situado en la parte más oriental del Pirineo Navarro, llego al Valle de Salazar, hermoso y frondoso enclave, y abriéndome paso a Entrayedos, corono el último puerto de la travesía. Desde aquí, y en vertiginoso y loco descenso, hacia Oronoz, en el Valle de Baztán, hago una obligada parada y celebrarlo con un buen trago. Tras el relajante trago, llego a Ondarribia, localidad turística residencial, donde desemboca el río Vidasoa, frontera natural con Francia en su último tramo. Y tras un corto paseo por la localidad, llego a la playa. Varios años esperando este momento, y por fin, aquí estoy, sentado en la arena, junto al mar, y con la mirada perdida en el horizonte. Tras quince etapas desde Yansá, superados cuarenta y siete puertos de montaña, y recorridos mil cuarenta y siete kilómetros, veo colmado mi sueño, y llega el momento de unir el mar Mediterráneo con el Cantábrico. Antes de regresar a Irún, desde donde cogeré el tren de regreso hacia Elche, me despido del mar Cantábrico en el Cabo Iger, punto de partida del sendero del gran recorrido GR11 y final de la Transpirenaica. Esta ha sido, pues, mi más emocionante y grandiosa aventura realizada en bici, donde la soledad de la montaña y el esfuerzo me han nutrido el alma. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!